La vida es una princesa Con mi culpa se me entrega en la casa para que posa Si la vida es una niña, la vida es una niña, la vida es una niña, la vida es una cosa Si yo también no te buscas, solo llegas cuando tocas Ya no te buscas, ya no te buscas No te buscas, solo llegas cuando tocas No te buscas, ya no te buscas, solo llegas cuando tocas ¡Gracias! ¡Gracias!